Mañana por la mañana te espero Juana y en el taller Te juro Juana que tengo ganas de verte la punta y el pie Te juro Juana que tengo ganas de verte la punta y el pie El pie, la pantorrilla y el perón María Jesucita no meta la mano porque si la mete la pica el gusano María Jesucita no meta las dos porque si las mete la castigo yo Mañana por la mañana te espero Juana y en el taller Te juro Juana que tengo ganas de verte la punta y el pie Te juro Juana que tengo ganas de verte la punta y el pie El pie, la pantorrilla y el perón María Jesucita no meta la mano porque si la mete la pica el gusano María Jesucita no meta la to' porque si la mete la castigo yo Pintan que te pintan que pintan conejo con la cara blanca y el culo azulejo Pintan que te pintan que ya te pinté con medio culo blanco te pinto otra vez Pintan que te pintan que ya te pinté con medio culo blanco te pinto otra vez Mañana por la mañana te espero Juana ya en el taller Te juro Juana que tengo ganas de verte la punta y el pie Te juro Juana que tengo ganas de verte la punta y el pie El pie, la pantorrilla y el perón María Jesucita baila en una pata lo que otra no hace por ser mojigata María Jesucita baila colando para que ella aprenda a bailar este son ¿Cómo dice? Pintan que te pintan que pintan conejo con la cara blanca y el culo azulejo Pintan que te pintan que ya te pinté con el culo blanco te pinto otra vez La Virgen de Guadalupe se nos vino pa' esta tierra y se fue con equipo la montadita en una yegua Y se fueron pa' la feria y se fueron pa' la feria a comprar fruta y verdura para organizar la fiesta Dice Luna de May, Sol de Collor y una estrellita en el corazón Y una estrellita en el corazón Dice Luna de May, Sol de Collor y una estrellita en el corazón 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 Lo sacúan, lo sacúan, sobaqué él lo Que eche espuma, que eche espuma Le compraron las abejas al mentao chico miel Para espantar al chamusco y que ya no vuelva a coder Para espantar al chamusco y que ya no vuelva a coder Le compraron las abejas al mentao chico miel Para espantar al chamusco y que ya no vuelva a coder Para espantar al chamusco y que ya no vuelva a coder Luna de mayo, sol de collo y una estrellita en el corazón Y una estrellita en el corazón Y una estrellita en el corazón Y se fueron de parranda con la orquesta Maribel Diez chiche de diez collo y le dio el amanecer Diez chiche de diez collo y le dio el amanecer Luna de mayo, sol de collo y una estrellita en el corazón 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 Mi espíritu nunca muere Porque ha nacido justo al coraje Baviado por los terneros Y el calor de mi buena mamá Mi empeño solo caballo La vaca, toro y mi mujer El rancho, los chocalíes Y el de esta pampa que te olvidaré Y yo soy el que soy Y no tengo comparación Y al mirar de mi bien Se ha sentido a mi corazón Ay amor, venga bien Que mis besos son para vos Y si van miras esta noche De luna contéctome ya para rantear Ya que al fin no te preferé Venga un trago ya para rantear Mis amigos quieren beber Y yo quiero así con placer Luna de mar Sol de coyol Y una estrellita En el corazón Y una estrellita En el corazón Y una estrellita En el corazón Luna de mar Sol de coyol Y una estrellita En el corazón Y una estrellita En el corazón Y una estrellita Corazón El corazón El corazón El corazón El corazón De la tierra Bendiga Tiene tu luz Agua de lume A todos nosotros Nuestro corazón En esta noble Y hermosa tierra De San Ramón Corazón 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 Gracias por ver el video